Tú me pones a pelear con tu forma de pensar Te penas a mil por horas, no seas que me porte mal Tú me pones a pelear Se me está complicando, no sé qué estoy haciendo Es que te pienso tanto, aunque no debo hacerlo Me das una mirada, pero sin decir mi nombre Mi piel está mojada, aunque la lluvia no se asome Oh no Tú me pones a pelear con tu forma de besar Te penas a mil por horas, no seas que me porte mal Tú me pones a pelear con tu forma de besar Te penas a mil por horas, no seas que me porte mal Ya tú te aclaras que a mí me pasa lo mismo Tú me tienes loco, baby, dime si me explico Ando pendiente a tu mesa, pasándome de trago de tequila y cerveza Y hombre, ay mami, pégate un poquito Que si tú me bailas, juro me derrito Y hombre, mami, pégate un poquito Y si no te tengo, yo me delito, baby Tú me pones a pelear con tu forma de besar Te penas a mil por horas, no seas que me porte mal Tú me pones a pelear con tu forma de besar Te penas a mil por horas, no seas que me porte mal No seas que me porte mal Ay, madre mía, voy a confesarme Me pone eléctrica solo a besarme Es un pecado pensar en su cuerpo Pero contigo me siento en el cielo Bailando, gozando, toda la noche, baby Bailando, gozando, toda la noche Te das una mirada, pero sin decir mi nombre Mi piel está mojada, aunque la lluvia no se asome Tú me pones a pelear con tu forma de besar Te penas a mil por horas, no seas que me porte mal Tú me pones a pelear con tu forma de besar Te penas a mil por horas, no seas que me porte mal No seas que me porte mal Y a tu cara que a mí me pasa lo mismo Tú me tienes loco, baby Dime si me explico cuando pendiente a tu mesa Pasándome de trago de tequila y cerveza Ay, hombre Ay, mami, pégate un poquito Que si tú me bailas, juro me derrito Ay, hombre Mami, pégate un poquito Que si no te tengo, yo me debilito, baby Tú me pones a pelear con tu forma de besar Te penas a mil por horas, no seas que me porte mal Tú me pones a pelear con tu forma de besar Te penas a mil por horas, no seas que me porte mal Tú me pones a pelear con tu forma de besar Me pones a pelear con tu forma de besar Me pones a pelear con tu forma de besar Me pones a pelear con tu forma de besar